¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Jennifer Samos, bienvenidos a mi canal. Oigan, hoy les traigo ahora sí súper video de maquillaje y es este look súper increíble con colores muy eléctricos, muy de noche, muy 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 y espero que les guste este tutorial de este maquillaje con mucho glow, con mucho color, con mucha intensidad y pues mejor me callo, así que comenzamos. Con lo primero que voy a empezar... Con lo primero que voy a empezar como siempre va a ser con los ojitos y me voy a aplicar mi corrector que este es el de Bisú. Ustedes pueden colocarse en su corrector, su primer o lo que tengan. Para este video voy a utilizar esta paletita de Kylie. Es un clon de esta paleta, la verdad es que cuando yo la compré no sabía que era clon. Bueno, realmente yo todavía no sabía mucho esto del maquillaje y no sabía que era clon, que había pirata y que había ciertas marcas que no llegaban a mi ciudad. Así que conseguí esta paletita de Kylie y son estos colores que ven aquí. Realmente esta paleta casi no la utilizo por lo mismo de que sé que es pirata, clon. Entonces no me gusta utilizar muchos de esos productos porque no sé qué condiciones vengan. Así que en esta ocasión voy a tratar de hacer... Voy a hacer un look con esta paletita. Y lo primero que voy a utilizar va a ser este color, como color piel. Y esto me va a servir para sellar todo el corrector. El primer... El primer tono de transición voy a utilizar este como naranjita marrón terracota. Entonces voy a agarrar de este color y me lo voy a aplicar en la cuenca, un poquito arriba de la cuenca. Y ahora como segundo tono de transición voy a utilizar este como morado. La verdad es que aquí en la paletita se ve muy pigmentado, pero en realidad no tiene tanto pigmento. Les quiero mostrar un swatch. No es tan pigmentada esta sombrita, así que por eso la voy a utilizar como segundo tono de transición. Y esta la voy a colocar en la V externa. En esta partecita. Y lo voy a llevar en la mera cuenca de mi párpado. Y lo voy a llevar poco a poquito porque esta sombra sí es un poquito parchosa, como medio parchosa. Y como no tiene tanto pigmento, sí necesito una ayuda bastante. Necesito aplicar varias veces y de poco en poco. Así es como me quedaron estos colores. Y yo voy a regresar con el naranjita porque como que se pierde un poquito, así que voy a regresar un poquitito nada más. Y con una brocha limpiecita nada más voy a difuminar esos dos colores. Ahora voy a tomar un poco de mi corrector y voy a marcar mi párpado móvil. Así es como me quedó. Y voy a agarrar este azul. La verdad que los pigmentos con brillos, con destellos, están muy padres. A mí me encantan. Y estos sí los tengo que aplicar con el dedo porque miren qué pigmentación. Es increíble estos colores. Entonces me lo voy a aplicar con el dedo en todo el párpado móvil. Voy a regresar con el moradito, con el segundo tono de transición. Y lo voy a llevar en toda la parte donde se marca ese párpado para borrar toda la línea tangente. Y así es como me quedaron las sombras. A mí me encantó este look. Miren qué bonito. Se ve súper genial los colores difuminados. Voy a seguir con el resto de la cadirita. Voy a delinear los ojos y voy a utilizar este primer de la marca Bisú. Voy a hacer este primer de la marca Bisú. Voy a hacer este primer de la marca Bisú. Voy a hacer este primer de la marca Bisú. Regresando a los ojos Voy a utilizar el naranja que puse como primer tono de transición Y lo voy a poner en todo el delineado de la parte de abajo de los ojos Y en las esquinitas voy a agarrar el morado y me lo voy a poner solo en la esquinita Me voy a aplicar rímel en las pestañas superiores e inferiores Y este es de la marca IMA M Ahora para el lagrimal y lo que es la ceja Voy a utilizar este color que está super genial A mí me gusta, me fascina Y es este como plateadito Está genial, me encanta el glow que da ¡Gracias! 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 Y ahora por último, pero no menos importante El labial Y voy a utilizar este mate de la marca Sunny G Que va a combinar muy bien con el tono de transición de mis ojos Voy a utilizar este color como nude rosita Porque los ojos ya están muy cargados Entonces necesito como que algo sutil en los labios Y este look ya está terminado Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este tutorial de maquillaje A mí me encantaron estos colores No estoy acostumbrada a utilizar colores azules Muy eléctricos Porque este color es como un azul eléctrico Y a mí me fascinó Me encantó como me quedó este look Como de noche, como de antro Y pues nada amigos Espero que les haya gustado mucho este mini tutorial de maquillaje Y les recuerdo la paleta que utilicé Es esta de Kylie Cosmetics O Kylie Jenner No sé en ese entonces cómo se llamaba Este Holiday 2016 Palette Y si quieren otro video donde utilicé esta paletita Por favor déjamelo aquí abajito en los comentarios Para que yo sepa si quieres otro video utilizando esta paletita Porque no quiero hacer como que muchos videos de esta paleta Porque yo sé que tú no lo puedas encontrar Ya tiene bastante tiempo Como les dije Esta paletita me la compré cuando inicié con esto del maquillaje Cuando apenas estaba lloviendo Habían paletas de maquillaje Habían cosillas Y entonces esta fue como mi primera paleta Que yo me compré Recuerden regalarme un like Y pues suscríbanse aquí abajito En uno de los botoncitos Y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y pues nada Espero que tengan una bonita mañana Tarde o noche O lo que estén haciendo Y pues nos vemos en un nuevo video Así que les mando muchos besos Con labial nude Y nos vemos pronto en un nuevo video Chao